¿Pero cómo fueron esos días sin Roche? Ay, poca, no me voy a decir nada. Que todos esos tigres estaban, tú sabes, yéndose en una depresión y yo raro. Y yo dije, bueno, este sistema yo no lo voy a coger, yo voy a tirar pa'lante. Yo voy a representar el loco. Mentira, que yo soy el único. Sí, sí, porque durante los días de Roche, durante esos tres meses, hasta si se te vio mucho en la calle bebiendo mucho romo. No, romo, y háblame de la tendencia, que me pegué dos veces en tendencia, yo solo, sin el guay, sin nadie. ¿Cuántas canciones tú tiraste en ese ciclo? Dos, y las dos se metían en tendencia. Y pasando el mío, no tengo fuerza, tiene tres millones punto nueve. Se mantuvo trabajando. Yo solo, y tengo un Juan A pegado hace dos semanas, tiene un millón. En tendencia todavía da. ¿Cómo fue eso de no tengo fuerza? ¿Te salió de dónde? Fue otra persona que se lo cuidó. Roche estaba preso, estaba en San Luis, y yo iba a pumpar. Y yo, tú sabes, el loco me opreso, yo dije pumpar a tocar ese mismo día. Y vengo yo haciendo el video del padre. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La gente me da la victoria hoy. Hablamos allá, tú sabes, uh, en verdad, en verdad le voy a decir algo. No tengo fuerza yo. Y por ahí se fue lo eso. Es viral. Una cosa, cuando Roche, caso tres meses en la cárcel, mucha gente se cuestionó de qué pasaba con la alcaldía o qué iba a pasar con la alcaldía, si realmente Roche es el motor, el único que hace que funcione la alcaldía. Ustedes, ustedes aceptan eso, tú, 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 digo, tú te remeneaste, pero los demás muchachos, si Roche no está ahí, entonces a Chico Parán y nadie trabaja. No, en verdad, en esos chicos Parán, porque hay dos cabezas ahí. Ahí te acuerdo, porque ahí te acuerdo que, si Guardo no está ahí, ahora me invito, en verdad, en verdad yo no hubiera soltado ni las dos músicas que solté, no hubiera seguido trabajando, porque Guardo que le da el apoyo a la compañía cuando él lo conotaba. Honguito, ¿cuál es tu mayor talento, según tú? Bueno, el don que Dios me dio, hay muchachitas que se van a tener y no lo tienen, que yo salgo a la esquina y agarro a la chica en la mano y le digo, ah, me mueve por ahí, ahí te dice lo enlativo, que es lo que Honguito es viral, es el mismo don que yo me doy, es como una magia o algo, por eso es que eres tan controversial también, Honguito. Mucha gente quisiera tener ese, gracias papá Dios, primero y después a Rochi, que me dio el talento y que me hizo una estrella, que yo tengo cuatro años pegado en el movimiento, he visto muchos artistas de Pegase, yo, y yo sigo en la tómbola, gracias papá Dios.